¿Qué es el Ford LTD del año 66? Solo ha tenido dos dueños, lo trajeron además el día de mi cumpleaños del año 66, justamente en barco hacia Cartagena, de Cartagena llegó a Medellín y Medellín pasó a Bogotá y ahí lo tengo yo hace ya como unos 10 años más o menos. Aprendí a manejar con mi papá, con mi mamá, como por los lados de Guaymaral en las destapadas, cuando había destapadas. Ya hoy en día todo eso está pavimentado y obviamente después hice mi curso, afortunadamente pude ganarme un concurso de una academia de conducción y lo pude hacer con todas las de la ley. Porque yo creo que Colombia y Bogotá sobre todo lo necesitan así, porque no sea tan falso todo, que sea más bien real y que la gente vaya y se inscriba y haga su curso y no lo compre. Tengo varios, es una muy buena pregunta, pero uno de los que más quisiera es una Land Rover Range Rover, pero no la última que salió, sino como las dos versiones anteriores, o un Land Rover Defender también me encantaría, o una Mercedes que es como cuadradita también me encantaría. El disco que estoy lanzando se llama El son de mi corazón, tiene 13 canciones, la canción que la sé primero se llama A buscar tu amor, la segunda se llama Eres, que la lancé hace un mes, tengo duetos también, hice uno con Silvestre Angón, hice un dueto también con Luis Enrique y Alex Cuba, todas las composiciones son mías, y bueno, hay mucho vallenato, hay folclore colombiano, hay también algo de pop, una fusión bien colombiana interesante que los invito a que la visiten, también en mi página www.guzimusica.com y en mis redes sociales arroba guzimusica, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Guzimusica también. Eres mi cordura, un poco de esta gran locura, cada sentimiento... Y eres, eres mi mejor descubrimiento, y eres quien me saca del aburrimiento, y eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad, eres un rayo de luz que a mí me enciende, y eres la que cada día me sorprende, y eres, eres tan fácil de amar con Carroya. Hola amigos de Carroya, yo soy Guzzi, los invito a que sigan mis redes, a que sigan mi música a través de guzimusica.com y bueno, a que consigan el carro de sus sueños aquí en carroya.com.